Música Érase un gusanito que dormía en su capullo como tantos otros. Un día tuvo la oportunidad de volar. Él pudo por temor haberse encerrado en su capullo. Pudo elegir no sentir dolor y la alegría que dan crecer y volar. Soy Barba Antonini y soy arquitecta. Tengo una maestría en educación ambiental. Dos profesorados, hice varias diplomaturas. Por ejemplo, chamamé educación emocional. Y bueno, ahora estoy escribiendo. La verdad es que desde chico estuvimos entre libros, dibujamos, escribimos porque era una forma de expresarnos. Mi abuela ya escribía, después nomás. Yo creo que hay que sembrar paz. Entonces, todo lo que escribo tiene que ver con eso. Tengo antologías donde doy participación a la gente para que escriba, para que se exprese. Porque yo creo que esto de ser escritor, como diría mamá, es escribir. No hay grandes escritores ni pequeños escritores. El que escribe es escritor, el que se expresa, el que dice lo que siente. Esto es, para mí, ser escritor. El primer libro que escribí fue a pedido de mamá. Quería que participe de un concurso de cuentos. Entonces, escribí este. Que después fue traducido al guaraní. Después seguí con este porque todo el mundo me hablaba de mamá y me quería contar alguna anécdota. Sobre todo después de que se fue a la tierra final. O me invitaban a homenajes y tal. Y como yo siempre estuve con mamá entre bambalinas en su concurso, organización de todo lo que se le ocurriera. No me gustaba la exposición. No estoy acostumbrada. Entonces, cada vez que me contaban algo, bueno, ¿por qué no me pasas un audio? Porque ahí tomé conciencia de que mamá tenía más de 80 años. Porque muchos de sus amigos, grandes músicos, poetas, no sabían manejar la computadora. Entonces, iba a verlos a la casa, los llamaba por teléfono, me mandaban el audio. Y de ahí salió Marily por sus amigos. Yo no los veo como una forma de llenarme de dinero. Y me gusta compartir todo lo que hago. Y nosotros, bueno, como mamá era artista, tenemos esa escuela. Uno va mamando en la casa. Y bueno, por otro lado, mi papá era pediatra. Entonces, él era una persona muy dulce, muy amorosa. Y de ahí me sale que hay que sembrar paz. Y hay que tratar de que el mundo sea menos violento. Pero fue un gusanito fuerte y valiente. Eligió el camino difícil aquel que por estar yendo de obstáculos, muchos evitan. Se enfrentó al más grande de sus miedos. A sus propios miedos. Hay un libro que se llama Nyander Eko, que tiene cuentos de alumnos de una escuela rural. Ellos participaron acá. Fue un concurso, pero en realidad era para promover la lectura escritura y nuestras tradiciones. ¿Quién es mejor para contar lo que pasa en el campo que los chicos que viven en el campo? Y ahora este está en la biblioteca de la escuela. Y los chicos estudian con sus cuentos. Carta al pombero. El pombero no es el ser mitológico malo que conocemos, sino que es ambientalista. Es un hombre sabio que dialoga a través de cartas con una estrella. Una estrella muy joven, entonces él le da su experiencia. Le transmite su experiencia, así como lo haría un abuelo con su nieto. Habían dicho que apareció un lobisón en la una seca, entonces me puse a investigar. Y aquí le di participación a un chico, entre varios escritores. También hay una canción de Tarragorros que él me autorizó a publicar. Le di participación a un alumno de una escuela rural de Arroyo Pelón, que pasó a ser el prócer de la escuela, porque él ha admirado, porque estaba en un libro. Me encanta fomentar que la gente escriba. Este es el último publicado. Habío del alma, Ñande, habío del alma. Aquí hay 70 y pico de escritores y cada uno cuenta que le dejó una huella en su vida. Que lo alimentó para seguir viviendo, porque la vida tiene cosas buenas y malas y creo que hay que pensar en las buenas, no en las malas, porque si no es un batón. Y lo que le pedía a Berlino Núñez, que es presidente de la sala y de editor, es que cada protagonista, cada participante del libro, pudiese comprar el libro a precio de autor, para que todos tuviesen acceso. Y en este libro participó un grupo de alumnos de una escuela de jóvenes y adultos. Ellos daban su avión. Están en el tercer capítulo. Lo que me asombró es que cuando salí de presentar el libro, todos estaban tan agradecidos. Y eso es bueno, porque en realidad se dieron permiso para escribir. Yo creo que hay que darse permiso, nada más. A veces les digo, ¿por qué no escribí? Y les mando la convocatoria. Una vez que se animan, veo que se suman, digamos, a los escritores. Y yo me tiro en lo que me enseñaban mis abuelas. Por ejemplo, mi abuela materna había sido maestra rural. Y nos juntábamos todas en la casa de ella y éramos una tribu de primos, ¿no? Un montón, de las mismas edades, un poco más, un poco menos. Y entonces por ahí se armaba alguna tensión. Y mi abuela tenía la sabiduría de sembrar paz, como digo yo. Porque siempre se ponía, ¿y qué pasó? Y porque fue, no buscaba que proteger a nadie, sino a todos. Por ejemplo, cuando cruzábamos la calle con ella, ella decía, ayúdenme porque estoy viejita. Y todos la abrazábamos y cruzábamos en masa. Y vi a otras abuelas que les gritaban, no, no, cruz, se cruzaba. Y los chicos se asustaban y se desparramaban. Era otra actitud completamente distinta. O si no, nos ponía en fila y nos hacía leer el diario. Nosotros nos peleábamos con leerle, ¿viste? Yo, 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 yo. Muy sabia su actitud porque lograba que hiciéramos lo que ella quería. De buenas maneras. Luchó contra otros animales, luchó contra el descuido, la falta de agua, el exceso de agua. Soportó el ardiente sol del verano, el poco sol y el frío de los días nublados. Cuando yo escribo digo, quiero expresar esto, ¿cómo lo hago? Y, por ejemplo, acá en Cumbutana y Líbera, que fue después del incendio en Corrientes, lo que hago es armar un cuentito donde los animales, junto al pombero y a la curandera, que era una víbora, se alían, logran una alianza para defender la naturaleza. Y empieza a volar de imaginación. Entonces, ¿cómo hacen para comunicarse? O sea, toman los celulares de los turistas y eso los mantiene comunicados. Y a partir de ahí logran que todo renazca en el Líbera. Es más fantasía que realidad. Y el primer cuentito que escribí, porque leí mucho, se llama El gusanito que aprendió a volar. Y es un poco autobiográfico porque yo creo que todos escribimos lo que llevamos adentro. Y, bueno, por ahí yo era muy tímida, muy temerosa, hasta que dije, no, tengo que salir. El hecho de que soy la hermana mayor y tal, yo me quedaba en mi casa leyendo, porque para mí era más cómodo que salir. Hay personas a las que les gusta la exposición, por ejemplo, mamá. Y a mí no me gusta, por ejemplo, mi papá era una persona tímida, generosa, retraída. Y a veces íbamos con él por la calle y los pacientes le decían, las madres le decían, doctor, usted le salvó la vida a mi hijo. Entonces él decía, no fui yo, señora, fue la medicina. A mí la exposición no es algo que me... Al contrario, siempre intento editar. El año pasado recién presenté libros en una feria del libro por primera vez. Y me acompañaron Roque Núñez y Abelino Núñez, que por suerte estaban conmigo, porque ellos eran los que hablaban y yo nada más mostraba mis cinco libros, que presenté el año pasado. Este año fuimos con un grupo a Buenos Aires, a la feria del libro, y fuimos con Abelino y un grupo desde las Aves. Este año en la feria del libro de corrientes presentamos tres libros y yo ya estaba más canchera, porque cuesta, al principio cuesta, cuesta volar. Y veo que hay gente que le encanta, le encanta, que vive para eso. Yo, sin embargo, me entusiasma más la idea de que otras personas se sumen a escribir, de que otras personas se animen a participar, como los gusernitos que eligieron volar. Nosotros hablamos con Abelino y bueno, te comenté que yo le digo, bueno, que vendelo a precio de autor, a los que participan. Venció todos los obstáculos, logró crecer y volar. Nos dio su color, su belleza, su magia. Para poder disfrutar de las mariposas debemos ser respetuosos y cuidar de los gusanitos que en día elegirán volar. Yo estoy en un grupo que se llama Tey Letra de Valencia y ahí trato de sumar a todos los escritores que sea un espacio para que ellos puedan contar lo que hacen, decir cuándo exponen. Creo que mi rol de hermana mayor no se va a acabar. Yo lo que quiero es que todos se animen, eso más que nada. Y en este grupo de WhatsApp sigo sumando gente y bueno, y los escritores se animan a escribir, algunos no participan mucho porque son más tímidos, otros levantan videos. Y eso, esa es mi relación, digamos, con las redes. Cuando me piden material, les mando el PDF. Si no lo pueden comprar, hoy día comprar un libro no es... O sea, pasó a ser un lujo como tantas cosas. Y editarlo también, por eso es que yo, junto a Adelino y a la Asociación Artes y Letras de Valencia, tratamos de que la gente siga leyendo y escribiendo. Y creo que la gente, con esto de la tecnología, que tiene mucho de bueno, está perdiendo el contacto con la gente. Y eso se ve en las reuniones, que todos prenden sus celulares, en lugar de hablar con la persona que está al lado. Me parece lamentable porque no hay que perder algo tan valioso como es aprender de gente que ya no está, por ejemplo, si le das algo de Borges, como que dialogas con él, aunque él ya no esté en este plano. Y así como ver tantos escritores. Yo creo que leer enriqueces nos permite viajar. Por ejemplo, en la facultad teníamos una materia que se llamaba Historia de la Arquitectura. Y siendo docente de la facultad, presenté un trabajo en congreso. Lo que menos me iba a imaginar era que me iban a convocar a exponerlo en ese congreso en Barcelona. Y ahí tuvimos la oportunidad con otras tres chicas de viajar y de conocer todo lo que habíamos estudiado. El que era enrique Borromini en Roma y tal. Y es lindo porque es como entrar en una película. Pero si vos tenés conocimiento del lugar que estás visitando, lo aprovechás mucho más. Y si vos tenés conocimiento de algo que se está diciendo, como que aprendes o más. Y me pasó cuando era docente en la facultad de arquitectura de que había muchos chicos que sabían hablar, pero en cuanto empezaban a hablar vos te dabas cuenta de que no habían estudiado nada. Y eso se ve mucho en todas partes, incluso en la televisión. Y sin embargo, había otros que se habían estudiado todo y por timidez, con un poco de paciencia, podías ver lo que sabían. Yo creo que cada uno debe tener su proceso. Habrá gente que le dedica más tiempo, gente que le dedica menos tiempo. Y lo que sí te puedo decir es que escribir un libro sola lleva menos tiempo y trabajo que escribir una antología. ¡Anímense! Es nada más que aprender a volar.